Como todos los americanos estoy indignado por la violencia, la anarquía y el caos. Mi objetivo ahora se centra en garantizar una transición de poder ordenada y sin problemas. Es el primer mensaje que ha lanzado Donald Trump nada más recuperar su cuenta de Twitter. Ahora, un día después del asalto al Capitolio, dice Marina que está indignado por la violencia. Y ahora dice también que va a garantizar una transición pacífica. Y por primera vez ya no habla de fraude electoral. Mientras, Estados Unidos se recupera de las cuatro horas que tuvieron en vilo a todo el país. Después de dos meses, Donald Trump al fin admite que no será presidente. El Congreso ha ratificado los resultados y se formará una nueva administración. Asegura que dejará paso a un nuevo gobierno. Garantizando una transición de poder ordenada y sin problemas. Y aunque él mismo alentó días antes el asalto al Capitolio, ahora dice estar... Indignado por la violencia, la anarquía y el caos. La Casa Blanca no ha dudado en marcar distancias. Los violentos son lo contrario a lo que esta administración apoya. Y el futuro presidente directamente los ha calificado así. Una turba de insurrectos terroristas domésticos. Ante las críticas por la incapacidad para impedir el asalto, el jefe de la policía del Capitolio ha presentado su renuncia. Se suma al goteo de dimisiones que se están produciendo en el entorno de Trump. Y pese a que le quedan 13 días de mandato, los líderes demócratas, entre ellos la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, piden al vicepresidente que invoque la vigésimo quinta enmienda para destituirlo. En el Capitolio todavía permanecen los signos de la violencia que ha dejado cinco personas fallecidas y al menos 69 detenidos. Un nuevo vallado no escalable blinda a sus alrededores. Porque hasta el 20 de enero no se sabe qué puede pasar.